¿Qué pasa chavales? Un nuevo video bien, tenemos aquí el episodio número 2 de la serie de Slimara La princesa que tenemos que rescatar de Slimop, así que nada gente, vamos a ver si nos dedicamos por aquí A este supuesto, en teoría, en teoría, en teoría, puzzle que tenemos por aquí Así que nada, tenemos que plazar un rubí aquí, el que no sepa que es un rubí es una piedra roja Así que primero que nada, esto tiene pinta de ser un circuito de redstone, place de zafiro Place de zafiro gear, así que nada tío, esto tiene pinta de ser un buscar y destruir de Call of Duty Que no, que broma, vamos a ver si nos centramos, vamos a buscar un sitio alto, un sitio alto que ya sabéis que esto siempre es lo más... Ojo compañero, ¿qué tal? Muy buenas Espírate, primero hay que reventar a esta gente, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque no nos podemos sentir muy cómodos si los tenemos por aquí dando un poco de por saco Me imagino, me imagino que se acabarán, ¿eh? Que no habrá un respawn ahí, todo bestia, en el cual... Échate para atrás, por favor, ojo, acabo de caer aquí Ellos también se caerán, así que cuento con ello Te lo vamos llevando, nos lo vamos llevando, gente En el primer episodio, vale, 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 hemos recibido un gateway de esos Un regalito, un regalito, vale Tío, muérete ya, ¿no compañero? ¿Tú también? Vale, vale, tenemos aquí algo rojo, ¿eh? Tenemos aquí una poción muy rica Tenemos aquí una poción muy rica, vamos a ver si podemos bajar de aquí tranquilamente Y como digo, vamos a ver si encontramos el rubí y... ¿qué es lo otro, tío? Solamente dos cositas, solamente dos cositas, solamente dos cositas, no me lo creo, tío Vale, zafiro azul y rubí rojo Así que, nada, si alguno lo ve, que... Le damos a los comentarios, no es broma, vamos a ver si lo encontramos por nuestro propio... ¡Ojo! Vale, aquí tenemos un poquito de agua, que esto no tiene pinta de que va a llevar a ningún lado Ningún lado, pero claro, es que nos hemos metido aquí, ¿por qué? Pues porque es totalmente necesario, porque nunca sabes dónde te lo van a terminar escondiendo aquí los creadores super mega chachis del juego Vale, esto por mucho que lo intente, por ahí no voy a subir, por aquí no tiene pinta de que haya ninguna puerta, ¿no? En esta pared vamos a alejarnos un poquito, vale, vale, vale Ojo, 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 que tenemos esto por aquí, ¿eh? Esto puede ser un pasillo importante, ¿eh, gente? Esto puede ser un pasillo importante Gracias por el recibimiento del primer episodio, sois unos máquinas Ya sabéis que los saludos yo ya he pasado a ponerlo porque es más cómodo, tanto para mí como para vosotros Ojo, tenemos aquí un... un algo especial, un algo especial y... Vale, lo tenemos, tenemos aquí una llave, ¿eh? Tenemos aquí la llave que abre... Eh... tenemos aquí la llave que abre el Slimy Gataway de ese... Vale, 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 pues estupendo, pues estupendo Pues tenemos ya algo importante para la segunda parte una vez que resolvamos esto, tío Aunque, aunque voy a intentar abrir ya directamente la puerta Porque quizás me estoy rayando con pillar lo que es el Safiro y el Rubí No me va a hacer falta porque... Va a estar dentro de la siguiente habitación No sé si me estoy explicando, ¿sabéis lo que os quiero decir? O sea, que sí, que este camino de Reston hay que activarlo Pero quizás no ahora, quizás no ahora Así que... vamos a tranquilizarnos un poquito Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí Hola, ¿qué tal? Vale, este señor me va a pedir la llave Va a pedir la llave, vale, vale, vale ¡Ajá! ¡The Gate Key! Eh... pues muy bien, pues... vale ¿Se ha abierto esto o qué? Eh... ¿Os he abierto esto o se ha abierto otra cosa, compañero? Vale, esto yo no lo puedo ver You know, with fire skills like that I could only imagine that you are a hero Yeah, yeah, I'm your hero So... eh... I recommend that you speak to our mayor Her house is in the one with red on it She could help you get into King Slimbo Castle Slime Village Vale, tengo que hablar con el hombre Ojo, se me está cargando aquí el mapa Que no se me pende nada, por favor Tengo que hablar con el hombre de rojo El hombre de rojo puede ser ese, eh Puede ser ese, vamos a asegurarnos de que no haya nadie Este tiene pinta de ser el azul Este, como digo, tiene el buzón también azul Pero, tío, tiene eso ahí rojo, compañero Así que vamos a ver si nos podemos asegurar por aquí Vale, el único que puede ayudar, según este buen hombre A localizar, mejor dicho, abrir la puerta siguiente de este mapa Es el de la casita roja Así que nada, hola, ¿qué tal? Eh, I don't know if you have help But King Slimbo has abducted la princesa Vale, sí, tranquilo, lo he escuchado, lo he escuchado Y de hecho vengo aquí a ayudarte, compañero Aquí no hay ningún hombre que digamos O a no ser que esté arriba echándose una siesta El buen hombre Vámonos por aquí, por aquí No hay nada, no, tío Nada, me he equivocado con la tarta esta, tío La tarta de Halloween Que está ya dura Porque Halloween ya ha pasado Pero... Es lo que hay, es lo que hay Esto me va a dar algún tipo de mensaje Nada, tío, es que ya no sé qué esperarme ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ojo, vámonos por aquí Vámonos por aquí A ver qué me he encontrado Vale, por aquí tiene pinta de que puede haber algo interesante Una habitación, un cofre Eh, nada Yo por si acaso estoy revisando todo Porque siempre viene muy bien pillar lo que son las pociones ¿Por qué? Ojo Vale If you find a coal art block Make sure to place it on the coal ore block In the ground in front of King Slimbo old house Vale, si nos encontramos un bloque de carbón Hay que ponerlo delante Delante de quien, compañero Hay que ponerlo en frente De la casa vieja Del rey Slimbo Así es que Vamos, vamos a hablar con este hombre aquí There is a... Hay un mito Para entrar en Slimbo old house You must find all the ore block hidden Of this town In this town Vale, 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 vale Este hombre también ya me está tirando Las indirectas De que Para entrar en la casa vieja del señor Limbo Hay que encontrar Todos los bloques de Todos los bloques de Vale, esto se puede abrir sin ningún tipo de problema Todos los bloques de Eh... Coal Y coal es carbón Así que serán cositas negras Vale Uh... Slim mayor Vale, este es el hombre Este es el hombre que me tenía que haber dado la información Ante Uh... The gatekeeper Told you to come to hablar conmigo Para que te dijese Eh... Thanks Heaven We have been waiting forever Vale, hemos estado hablando Hemos estado esperando para siempre Así que Nada El señor te dijo que vinieses a hablar conmigo Estamos encantados Ejen Perdóname I got... Me ha excitado un poco Estoy contento Por estos días Si tú quieres ayudarnos Contra el rey Slimbo Vale Uh... Vale, tenemos que abrir la siguiente puerta Pero antes de eso Vale And to do that You must find all the boxes in this town That are shaped like chests Eh... In each box is an ore block Is an ore block Is an ore block Me parece estupendo Recuerda Mmm... Encuentra los bloques de oro Inside of boxes that are shaped like chests Then place the ore block on top of the... Vale, vale, vale Vale, vale, vale Lo tenemos ya Lo tenemos ya, gente Así que hay que abrir todos los bloques de esto ¿Por qué? Pues porque ahí es donde se encuentran los Las... Mejor dicho Pepitas de oro Pepitas de oro Que voy a tener que poner En el bloque O mejor dicho Enfrente de la casa vieja Del rey Slimbo Para que se pueda abrir Y desbloquear Porque eso me va a facilitar luego Bueno, le he hecho facilitar No, es que si no voy Pues no voy a poder entrar A toda la zona Buena Vale, vale, vale Ojo, 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 ojo Vale, lo tenemos Lo tenemos y se me queda aquí Reston ore Ok Cambio y place de reston ore Me parece estupendo Compañero Vale Vale, vale, vale En teoría hay más, eh En teoría hay más de estos Así que nada Vamos a centrarnos por aquí Vale, vale, vale ¿Qué tengo? El de esmeralda El de esmeralda one Ok, de acuerdo De acuerdo, vale Pues ese camino de reston Yo creo que es el que vamos a tener que activar nosotros Para abrir la casa vieja del señor Del señor Slimbo Bueno, el señor puede decirle algo Pues en verdad es un rey tomalífico Y a nosotros nos va a dar bastante por saco Así que... Bueno, el señor tiene más bien poco Pero... Pero, pero es una persona mayor Hay que respetarla Venga, vámonos aquí a pillarnos esto Hola, compañero Sé que tengo que hablar contigo Así que esta va a ser un capítulo de búsqueda Para abrir la casa vieja del señor Slimbo Así que nada Vamos a movernos por aquí A ver si nos encontramos algo maravilloso Mira, por aquí ya hay algo saltando Esto antes no estaba, eh Esto antes no estaba Así que... Hemos hecho muy bien en venir a hablar con este hombre Bueno, en verdad hemos venido por casualidad ¿Sabes? Pero, pero nos ha salido bien la jugada Nos ha salido bien la jugada Así que vámonos por aquí Vámonos por aquí Eh... ¿Os gustan a vosotros los episodios estos de búsqueda? Muchísimos mapas del palo Que están así todo el día Así que mira Yo creo que por ahora Tenemos cuatro Podemos ir, podemos ir Podemos ir Y asegurarnos de que todo esto funcione bien por ahora, eh Funcione bien por ahora Así que... Mira, lo que vamos a hacer es quitar esto, esto, esto y esto Y nos vamos a poner esto, esto y esto Vale, con estos cuatro en teoría Debería de poder hacer cositas Yo recuerdo que el azul estaba por aquí, no muy lejos Mira, primero el ojo El rojo es este Vale, 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 vale Vale ¿Y dónde se supone que yo tengo que poner esto, compañero? Pues aquí no, es desde luego, eh Vale, 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 vale A ver, un poco... Un poco de paciencia Un poco de paciencia Quizás... Estás ahí O ahí O ahí O no O no va a ningún sitio Vale, vale Playz Saphire Playz Saphire ¿A ti te puedo quitar, compañero? A ti no te puedo quitar de ningún modo, ¿no? Claro que no Vale Y estos bichos no son para... Oh Ojo Vale, 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 vale Vale, 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 vale Esta puede ser una casa antigua, eh Esta puede ser una casa antigua Que vamos a intentar abrirla, tío No, obviamente no... No deja No deja Ojo, por aquí viene un camino Por aquí viene un camino Este va a ser lo que yo voy a necesitar A ver Si yo pongo esto aquí Vale, 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 vale Eh, redstone ore Can be placed on redstone ore On redstone ore On redstone ore Vale Vale Vamos a intentar ponerlos entonces En una zona donde me pida a mí Redstone Redstone Y por aquí no me va a dejar de poner esto en ningún sitio ¿No? ¿Por qué? Pues porque no quiere Venga, va Vamos a ver si nos hagamos nosotros aquí el desafío Esto es complicado, eh Ya os digo Aquí va... Inde emerald, tío Inde emerald, inde emerald Inde emerald Ahí puesto, eh ¿Puedo pasar por debajo? Hmm No puedo pasar por debajo No vamos a preocuparnos tampoco Eh... Vamos a asegurarnos de que aquí por detrás no haya ningún tipo de cosa rara Vale Esta es la zona del huerto este... Famosillo que hemos visto antes Vale 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 Vale, 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 vale Con calma, eh No hay prisa No hay prisa Por lo pronto ya hemos hecho esto aquí Remember Look for the ore blocks inside of boxes The dark shaped like chest Then place the ore blocks on top of the ore blocks In top of the ore blocks At the edge of the town Ok En el filo de la ciudad Tenemos que poner estas cosas encima de donde a nosotros nos están Buscando, vale, esto es roca madre y eso no se puede romper Ni... Ni loco Ni loco Mira, vamos a hablar con esta persona A ver entonces ya que es lo que nos cuenta Mmm There is some kind of food here That cannot lock the door to the house behind me I just don't know what Ok Ok Vale, vale, vale Los tenemos aquí, los tenemos aquí, los tenemos aquí, eh Vale Ese para ti De acuerdo El de esmeralda El de... El de oro, tío Lo tenemos por aquí Muy bien El de esmeralda, tío No, no lo encuentro yo este, eh De esmeralda no lo encuentro yo Pero... Aquí lo tenemos ya De acuerdo Vale Aquí tenemos el de redstone Y... 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 Vale, 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 vale ¿Qué más cosillas extrañas te he encontrado yo por aquí? Vale, diamante En el ore de diamante Claro, es que... Puede que sí, puede que no, ¿sabes? Y aquí tenemos el de... El de bronce Aquí tenemos el de bronce Esta puerta ya está abierta, ¿no? Esta puerta ya está abierta Y por lo pronto Aquí en las casas No nos hemos encontrado ninguno Eh... Relativamente... Es que claro Es que ya me está entrando a mí La curiosidad De... De... Si por algún casual Puede ser que en un cofre normal y corriente Se encuentre un stack de... Eh... Ah, míralo, míralo, míralo Vale, 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 vale No sé si se han reiniciado No sé si se han reiniciado Ojo O... O... Vale, tenemos el de cobal El de cobal Vámonos ¿Dónde estaba el negro, tío? ¿Dónde estaba el negro? Lo he visto, tío Antes estaba aquí el negro ¿Dónde está? Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está Vale En teoría me queda el de diamante En teoría Así que... Ojo Se me ha hecho ver algo verde saltando por aquí, tío Nada, de ilusiones ópticas De ópticas ilusiones Vámonos por aquí Por aquí ya no estamos nosotros Vale Still waiting Por un giro Vale, pues muy bien Compañero Bueno, pues ya está aquí tu men Ya está aquí tu giro Esto tiene pinta de ser iglesia Vámonos, vámonos, vámonos Vale, por aquí Ahí Ahí va Ahí va Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, eh Lo tenemos Ojo, eh Que nos hemos sacado el desafío al final, eh Vámonos por aquí Yo pensaba que me iba a costar un poquito más De hecho, en la primera parte no la tenemos resuelta, eh No sé si eso me va a hacer falta luego Pero... Voila Aquí no se ha abierto nada Vale Y en teoría hay un puzzle En teoría hay un puzzle O me estoy quedando yo Algo raro Vale, me falta el de... El de... El de esto, tío Falta el de esto Y lo sabemos todos, eh Lo sé yo Lo sabéis vosotros Y todo el mundo es consciente de que ahí falta algo Pero... ¿Dónde está? ¿O dónde se encuentra? Pues no lo sé Así que nada Misión de exploración, tío Si este capítulo dura más de la cuenta me da igual Pero esto yo Lo tengo que dejar hecho Por aquí no hay nadie Así que vámonos de aquí Vale Ya me estoy mosqueando yo ¿Por qué? Pues porque en aquel... En aquel sitio allí Mira, en este creo que no he entrado En este creo que no he entrado Y es que daba la casualidad Que en el anterior estaba aquí Vale, sí En este sí he entrado Pues entonces en el que no he entrado Ha sido en el huerto De esta casa de aquí Y aquí en teoría Yo no veo nada Pero... Pero... Vamos a tener que entrar por esta puerta Hola, ¿qué tal, señor? Me cuelo hasta tu cocina Vale, 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 vale Vámonos por aquí Vámonos por aquí Por aquí tampoco, tío Por aquí arriba Pues tiene pinta de que... Menos todavía Hmm... ¿Dónde podrá encontrarse El cajón de bronce? Buena pregunta es esa, eh Buena pregunta es esa ¿Por qué? Pues porque yo principalmente Pues no lo encuentro No lo encuentro Así que mira Esto de aquí es una casa, tío En esta he entrado Puede llevarme a algún sitio especial Y todo... Es que es lo que os estaba comentando antes Todo suponiendo de que los cofres Se encuentren En la zona de suelo Porque si se encuentran En una zona relativamente elevada Dentro de la segunda planta De una casa Ahí todo súper chungo Pues ya me dirás tú ¿Quién va a ir ahí a encontrarlo? ¿Sabes? Yo por lo menos Tendré que ir Tendré que ir Pero... Pero... Puede ser que meta Un buen... Clipazo Rollo haciendo un corte En el gameplay Y ya está Pues tampoco el plan de morirnos Aquí todos De... De... Ojo Vale, me la quedo Me la quedo, me la quedo Para mí para siempre Vale, por aquí no hay nada Es que puede ser... Ahí lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Vamos señor Dios Que suerte estoy teniendo Vámonos 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 Lo tenemos eh Otra... Vale, vale, vale El humo se mueve El humo se mueve Nada, pero eso ya estaba antes Madre mía La ilusión Porque se abre ya la puerta Tío, la ilusión La ilusión de una persona Que está sintiéndose húter en él En este momento Vale, vale Simbo House Door Has opened De acuerdo De acuerdo La casa del señor Mob Se ha abierto La casa del señor Mob Se ha abierto Pero... Yo sigo con mi duda De qué es Qué es el desafío este Que teníamos aquí al principio Tío, qué es esta cosa aquí Por cierto Hambre en este juego no hay Vale, eso sigue cerrado Eso sigue cerrado Y estas cosas aquí Siguen completamente apagadas Esto está completamente roto Tío, y aquí me pone Que plaza el safiro Tío, el safiro Esto yo creo que va a estar Relacionado con el futuro ¿Y por qué digo con el futuro? Pues porque Seguramente Lo esté Ahí va Eso es un castillo Chaval Eso es un castillo Eso lo vamos a dejar Para el siguiente episodio Y aquí por lo pronto Vamos a entrar en esta casa Imagino que Habré una pequeña pelea No sé No lo sabré O puede ser también Puede ser también Que encuentre lo del safiro Y todo lo otro Así que esto ya sí que sí Lo vamos a dejar Para el siguiente episodio Y nada gente Si estáis contentos con la serie Dejadme un buen like Compartidlo Decídmelo en los comentarios Talen, te has olvidado esto Talen, es de lo otro Talen, no sé qué No sé cuánto Dadme toda la información Que vosotros tengáis Respecto al mapa Y nada que Deseando de seguir En el siguiente episodio En este caso El número 3 Para ver qué es lo que sucede En este misterioso reinado Donde el señor Slimob Tiene secuestrada A la princesa Slimara Yo qué sé Creo que se llama así Así que nada gente Un abrazo muy fuerte Y nos vemos En el siguiente episodio